El judicial está confirmando la sentencia que le condena a usted como autor de delitos contra la administración pública justamente por la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado y le impone cuatro años de pena privatera de libertad, ¿no? Así mismo la devolución de un dinero que fija 5.000 nuevos soles y haberse apropiado también por un dinero que asciende más de los 70.000 soles. ¿Qué decir de todo ello? Bueno, si bien es cierto que existe esa condena, esta condena está recurrida en vía de acción de amparo. ¿De qué año? Bueno, el expediente, si no me equivoco, 31 de 2016. Por eso es que esta condena todavía no es ejecutable. Como usted ve, yo estoy acá, no tengo ninguna restricción para ejercer cualquier labor que pueda desempeñar porque, le vuelvo a repetir, esa sentencia todavía no es firme, todavía no está en ejecución. ¿Cuándo apelucé? Ni bien salió como informe lo manda la... Tendría que darle más petición a mi abogado, pero ni bien salió la sentencia y me notificaron hay 15 días para recurrir a esa sentencia, según la norma, ¿no? Según las leyes, lo que me informó mi abogado. Entonces, con el expediente 31 del 2016, si es que no me equivoco, se puso una acción de amparo. Y esa acción de amparo, los que conocen de la ley saben, mientras no se resuelva, todavía no se puede ejecutar la sentencia. Esa sentencia todavía no es ejecutada, todavía no está ejecutada. Lo voy a repetir, yo no tengo ninguna restricción para contratar con el Estado, no tengo... No se ha ejecutado en esa sentencia. Hasta que se resuelva la acción de amparo, creo que ellos le llaman habeas corpus, un recurso que hay sobre esa sentencia, ¿no? Ya, ahora... pero acá está resolviendo el Poder Judicial. Por eso. O sea, todavía esta vía no se ha agotado porque se ha recurrido a esta sentencia. ¿Y qué opinas tú al respecto? La denuncia inicialmente en el año 2011, ¿no?, de planillas fantasmas, con una pérdida de algo de 2 millones de soles cuando tú estabas a cargo en el área de planillas. Si usted lee la sentencia, dice... hablaron en un principio de 2 millones de soles, ¿no? Así es. Lea la sentencia y dice que el perjuicio en sí... el perjuicio en sí, o sea que todavía ni siquiera, como le digo, esta sentencia es ejecutada, pero el perjuicio en sí es de cuánto, ahí lea... 60 y tantos mil soles. Así es. Ese es el perjuicio en sí. En un primer momento una exdirectora y un exdirector magnificaron esto, dijeron que eran 2 millones, después quedó un millón y medio, después un millón, después de casi 5 años de proceso, porque esto comenzó en el 2010, después de 5 años de proceso y una vez has hecho las pericias habidas y por haber, ver confrontado no lo que habían magnificado, sino lo que en realidad existía, mire lo que llegó el Poder Judicial. El Poder Judicial llegó a determinar que fehacientemente había habido una malversación de 79 mil soles, algo así. ¿Y ha habido malversación o no? No, en primer lugar, este señor periodista, el que le habla, eran técnicos. Usted sabe que los técnicos, en primer lugar, no tienen responsabilidad. Yo no tenía manejo de dinero en sí, porque yo no firmo cheques, yo no pago, ni recibo plata tampoco. No sé si me dejo entender. ¿Qué cargo ocupaban? ¿Qué tenía la responsabilidad en ese entonces? Yo era técnico, yo era un técnico administrativo acá. ¿Cuál era su función en todo caso? Mi función era solamente recibir documentos y proyectarlos. Esa era mi función. ¿En ese entonces quién tenía ese cargo de poder hacer ese pago entonces? Los administradores, los jefes de administración, los responsables de firmas, el director de la UGEL. ¿Por qué la denuncia está contra usted y no con los demás funcionarios? Eso es lo que siempre se habló de un principio. Esto fue un principio de venganza política. Yo en el 2010, para conocimiento de todos, yo postulé para alcalde y apoyaba un movimiento político. En ese tiempo, ese movimiento político estaba en contra del gobierno de turnos. A mí vino el director de la UGEL de esa vez y me combinó un poco a que yo lo apoye, ese movimiento político. Pero yo más que apoyarlo, yo siempre defendía el derecho a que... Mi pensamiento siempre ha estado en contra de las reelecciones. Yo no quería reelecciones. Y acá, inclusive acá en la UGEL, en ese tiempo yo denuncié que se utilizaban fondos de la UGEL para financiar campañas políticas. Junto con los representantes del sindicato de acá en la UGEL, yo denuncié. Hay consta en actas de que yo denuncié que se utilizaban fondos de la UGEL para contratar personal, para que haga pintas, para que se utilizaba fondos de caja chica para comprar material proselitista. Eso yo lo denuncié. Y en venganza de eso, el señor director de esa época me denuncia a mí. Como le vuelvo a repetir, me denuncia a mí. Yo soy un técnico. Creo que hace poco, la directora... ¿Nos podría dar el nombre, por favor? El señor Gualberto Aronés, Infante. Que después, ustedes saben todo lo que ha hecho en otras UGEL, ¿no? El hombre está... Él sí está con... Condena efectiva por acoso sexual. Que es lo mismo que hacía acá también.